... Bien, tenemos información en desarrollo de última hora. Jorge Salazar se encuentra en un sitio en Durán, en un sector de Durán, en el sitio en el que se desarrolla a este momento un operativo policial. Jorge, detállanos la información. ¿Qué clase de operativo y por qué motivo? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo, Rosalena y amigos? Muy buenos días. Efectivamente, noticia de última hora. Hace pocos segundos, agentes de la Policía Nacional allanaron este inmueble. Ocho de la mañana con catorce minutos en vivo desde la cooperativa El Arbolito, en el cantón Durán, provincia de Guayas. En total, ya se han allanado más de doce viviendas en cantones como Guayaquil, Durán y San Borondón. Y afortunadamente, la policía, a través de la SIGPROVAC, ha podido desarticular una supuesta organización delictiva dedicada al delito de secuestro extorsivo. Muy buenos días. Vamos a dialogar inmediatamente con el mayor Carrión, jefe de la SIGPROVAC. Buenos días. ¿Nos recuerda los resultados obtenidos a través de estas redadas? Buenos días. Estamos dando cumplimiento a órdenes judiciales referente a un delito de secuestro extorsivo y delitos conexos que se han venido perpetrando en el distrito metropolitano de Guayaquil. Estamos cumpliendo estas diligencias judiciales, tanto como allanamientos, detenciones y levantamiento de elementos de convicción. Posteriormente, se dará a conocer los resultados formales de manera oficial en una rueda de prensa, una vez que concluyamos con toda la operación policial que está siendo desarrollada en diferentes distritos de la ciudad de Guayaquil, San Borondón y Durán. Claro. Así tentativamente, ¿qué figuran entre los indicios hallados? Hay vehículos, también los objetos utilizados para la comisión de los hechos, los individuos que han sido reconocidos por las diferentes víctimas y estamos continuando con las labores técnicas en este momento. Oficial, muchísimas gracias. Ya han sido aprehendidas, yo creo que existían nueve boletas de captura, pero aleatoriamente también ya se han capturado a otras personas. Realizados más de doce allanamientos, es importante informar que, asimismo, entre las evidencias existe un arma de fuego con la cual, aparentemente, amedrentaban a las víctimas de secuestro extorsivo. Es importante considerar que, a través de estos delictos, los afectados son sometidos, muchas veces, a agresiones. Abordan a los ocupantes de autos. Acto seguido, les sustraen sus pertenencias. Es importante también resaltar que, en muchos de los casos, les obligan a sacar dinero a través de las tarjetas, tanto de crédito como de débito, para golpearlos y abandonarlos en sectores periféricos del puerto principal. Afortunadamente, una supuesta organización delictiva menos, para que los ciudadanos puedan circular de una manera más segura por las calles de Guayaquil, Durán y San Borondón, que es donde operaba esta banda. ¿Hugo? ¿Roselena? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pero quisiéramos saber un poco más de detalles también, si le puedes preguntar al subjefe de la CIPROBAC, por favor. Para saber en detalle, Jorge, ¿cuáles son las características que las personas pueden ir descubriendo? ¿Cómo actúa esta gente para cometer secuestro extorsivo? Y que la gente tenga mucho ojo al momento de coger un vehículo. ¿Qué tipo de vehículos tiene que abordar? Y cómo puede darse cuenta, para reconocer a lo mejor, que puede correr peligro y quizás se pueda bajar del vehículo a tiempo. Es necesario, como recomendaciones para la ciudadanía, cuando tome vehículos taxis, que tengan los... No digas extorsión ni delincuentes. Sí, que las personas que van a tomar un vehículo taxi, que tomen todas las precauciones verificando que sea un taxi amarillo, que tengan sobre todo los logos distintivos de seguridad de las cooperativas del ECU-911, que tengan cámaras de seguridad y que vean el registro del taxista. Además, que se fijen en los seguros y que no tengan películas polarizadas. Eso es lo importante que tenemos que verificar primeramente. Y en algunas situaciones, tomar como medidas de seguridad también, enviar mensajes o comunicar a alguna persona, familiar, amigo, conocido, de que se va a tomar un vehículo poniendo en consideración las placas. Eso es muy importante. Ha pasado quizás algún caso de que alguien se puede bajar a tiempo del vehículo, se puede captar, puede darse cuenta de lo que está aconteciendo y quizás se baja del vehículo y algo está sucediendo ahí, Jorge, parece que hay un problema, me están comunicando. Sí, hay disturbios. ¿Qué sucede exactamente? Cuéntanos. Hay disturbios. Parece el familiar de una de las personas aprendidas se nos quiso acercar. Me imagino que para nada bueno, pero afortunadamente los agentes del grupo de operaciones especiales pudieron evitar esta acción. Claro, ahí se ve el movimiento que hay en este momento. Seguramente ya está ocupado el oficial de la CIPROVAC. Pero en todo caso, sería importante más adelante dar mayores recomendaciones para que la gente esté alerta y pueda evitar algún tipo de secuestro extorsivo. Ahí estamos viendo que la policía está trabajando arduamente desarticulando estas bandas en beneficio de la comunidad y sobre todo, por favor, tomemos precauciones a la hora de abordar un taxi. La mayor parte de las personas lo que nos cuentan es que cogen nomás cualquier vehículo al azar y ahí está el peligro. Mejor cojamos taxis realmente cooperados, que estén en cooperativas. También pueden ser taxi amigos, pero coger lo que hay que coger para evitar cualquier tipo de desgracias. Jorge, muchísimas gracias. Más adelante contigo cualquier información.